En 1982 se celebró el juicio por el asesinato de la estudiante doña Yolanda González en el año 1980. El hecho de que la estudiante fuera miembro de un grupo de extrema izquierda provocó que inmediatamente se sospechara que los asesinos pertenecerían a un grupo fascista. Concretamente, según la instrucción del juez Barón Cobos, que era titular del juezado central número uno de la Audiencia Nacional, los responsables eran los militantes de Fuerza Nueva, Emilio Egin e Ignacio Abad, ambos miembros de Fuerza Nueva, aunque Fuerza Nueva los expulsó inmediatamente en cuanto se supo su participación en aquel crimen. La instrucción fue muy criticada porque Barón Cobos no quería procesar al señor Martínez Loza, que era el jefe de seguridad de Fuerza Nueva, argumentando que no veía pruebas suficientes de que lo hubiera estado implicado en el caso, mientras que las acusaciones particulares, entre ellas la que representaba a la propia familia de doña Yolanda González, consideraban que Martínez Loza había estado implicado. De acuerdo con la sentencia, el responsable del asesinato fue el señor Emilio Egin, condenado a 30 años de cárcel, con la complicidad de Ignacio Abad, condenado a 26 años de cárcel, y Martínez Loza fue condenado a 6 años de cárcel. Gracias por ver el video.